Don Vicente Belvís, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Don Oquito, buenas noches a nuestros telespectadores. ¿Cómo estás Vicente? Oye, arrójanos un poco de luz sobre el sin dios este de la guerra del agua. Vamos a ver, tú lo has explicado creo que bastante, bastante bien, por lo menos a mi entender. Aquí hay que poner encima la mesa y hay que ser muy prácticos. Yo, aunque esté en un diario, estudié ciencias puras, voy a aplicar el método científico. Voy a intentar ser guánime porque luego nos dirán, es que si eres de derechas, es que si eres partidista, no. Que nos diga lo que les dé la gana, nos da igual Vicente. Claro, bueno, lo primero, el gobierno de Escapaña acaba de descubrir la sequía, o sea, en una buena arte descubierto América 700 años después. Bueno, pues esto ya se preveía en gobiernos, recordemos, de José María Aznar, con el Plan Hidrológico Nacional, que cuando Zapatero directamente lo eliminó. No ha habido un plan B desde entonces, el plan B han sido desaladoras, que voy a llevar yo al caso de la Comunidad Valenciana, porque creo que hay que contraponer lo que se está haciendo en Andalucía, partidista y electoralista total, con lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, justo todo lo contrario. Entonces, vamos a ver, aquí qué se hizo. Se eliminó todos los planes de Cuenca, no se acabó ni siquiera de la ría de esa ría de Acu en el año 1957 que arrasó Valencia. No se han acabado desde el año 1957, ojo, más de 50 años después las infraestructuras que habían previstas, y que se han hecho una serie de desaladoras que hoy hemos visto que a través de Acuamed ha servido, y, ojo, está investigándose ahora en el caso Azud, para que algunos hicieran caja y, sobre todo, una posible, más que posible financiación en vez del Partido Socialista a nivel de España, exobrero y exespañol, como tú bien dices, y aquí de la Comunidad Valenciana. Eso, por una parte, pero hay que contrastar y hay que ver. Vamos a ver, no podemos estar hablando del cambio climático de sequía, que a ver, las aislas, y quien lo niegue, es un negacionista de la realidad, pero lo que no podemos hacer es estar, como están anunciando los agricultores, eliminando azudes y prezas pequeñas. Pero vamos a ver, estamos locos en plena sequía, lo que hacemos es desembalsar agua. Muchos agricultores están poniendo las manos en el cielo, luego te dicen, no son azudes, vale, son azudes, pero recordemos, los azudes se construyeron para impulsar agua, elevarla y que pudieran regarla al cuerpo. Si los eliminamos, y están regados con agua, perdón, estar con electricidad para poder impulsar esa agua, o sea que ahora es gratis, no nos saldrá tan enfermos. El tema de las desaladoras, el tema de las desaladoras es un componente también malo para el medioambiente. Al final, las desaladoras lo que hacen es que llevan el precio del agua, sobre todo el problema de las desaladoras es que luego pierden salmura al mar, y al final acaba con estas mercas de Posidonia, con lo cual el ejemplo tampoco es demasiado bueno. Pero aquí, ¿qué se está haciendo en la albufera? En la albufera se prometieron 600 millones de euros, que es uno de los humedales después de los años más importantes de España, prometieron para que esas aves y estos trenos estuvieran más o menos mejorables, porque está en una situación bastante crítica también, pero al Gobierno no le interesa hablar, prometieron 600 millones, y al final quedaron 6 de esos 600 millones, con lo cual… Y, por supuesto, en el tema del agua, la Comunidad Valenciana llegará a ser perjudicial, y tendríamos inundaciones y denas, y esa agua, ¿qué hacemos con ella? Pues la vertimos al mar, porque no hay depósitos para poderla, a la época de la sequía, tener alta y clava. Creo que además también en este programa, fue una semana próxima, después de esto, si no recuerdo mal, Eurico, que desde la época de la dictadura, ¿vale? Era tan mala la dictadura, por supuesto que era mala, pero es que ni se ha construido un solo pantano, ni en Valse Grande desde entonces. Entonces, estamos haciendo aguas, pero en la política es perfecta. Está claro. Y, bueno, las desaladoras, claro, este asunto sería eterno, que fueron un grandísimo negocio, ¿tú te acuerdas que había una paisana, que es la señora de don Josep Borrell, Cristina Narbona, que después también fue presidenta, no sé si lo sigue siendo, honoraria, honorífica o emérita, del Partido Socialista Europeo Español, que era ministra de Medio Ambiente. Y yo luego he leído por ahí que han sido un negocio fabuloso para los socialistas y para empresarios amiguetes que se forraron con aquello, con las desaladoras. Porque aquí se está averiguando, dentro de la trama azul, que recordemos en esa trama, de qué malo es el Partido Popular que ha llevado la corrupción a la comunidad valenciana, pues resulta que ahora no se quiere investigar en cortes valencianas, se niegan los que se denominan progresistas y quieren transparencia, tanto el Partido Socialista como Compromís, como Unidas Podemos. Se han negado a investigar esa trama azul. ¿Por qué? Porque vincula directamente al Partido Socialista. Una trama azul en la cual, ojo, hablamos de trasbases, para construir parte del trasbase Tajo Segura. Parece que se desviaron hasta 5 o 10 millones de euros. No han sabido cuantificar exactamente cuánto, pero es una barbaridad. Ojo, para hacer un trasbase de unas obras, al final se han derivado y ya no era el 3% catalán. Aquí estamos hablando del 5 o del 10%. Nadie habla de ello. El problema de todo esto es que cuando se acabe juzgando, habrá prescrito. Entonces, se quedará prácticamente impune. Y, ojo, aquí tenemos nuestra particular guerra del agua porque, además, si evidenciamos criterios científicos, no se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque aquí se pretende con el caudal del Tajo aumentarlo hasta unos niveles. Se reporta el trasbase Tajo se pone cerca de un 50%. Ojo porque lo tengo de Meronillo con bastantes asociaciones de agricultores y me están diciendo que los últimos 10 años, sobre todo, tampoco se han cumplido las reglas del trasbase cada vez con criterios científicos. Ojo. Y ahora voy a ser muy científico en ese caso. Se decía, se han de trasvasar 30 hectómetros cúbicos. Llegaban 10 o 15. Entonces, en los últimos 10 años se han trasvasado un 50% menos de los criterios técnicos. Con lo cual, alguien está robando agua a los alicantinos. Esa huerta Europa, él se asegura que al fin de la ciudad de Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y llega prácticamente también a Andalucía, en algunos casos pues han tenido la mitad de agua que se les había prometido y ahora se va a recortar de esa mitad, la mitad. Ya veremos porque muchos de ellos te dicen que este año mismo no han plantado sus cosechas porque no les da. Dicen, mira, para conseguir un kilo de tomates necesito X litros de agua. Con el pase ni una cuarta parte, ojo, y aquí en la Comunidad Valenciana no son otros territorios, pero aquí se ha invertido muchísimo en riego a goteo. Hay muy pocas zonas que se ríen a manta que se llamaba que era inundación. Casi todo riego por goteo. Se ha gastado un dineral. Los agricultores han invertido muchísimo dinero y ahora se les deja completamente la estacada. Ojo, la electricidad recordemos cuando incluso en verano pasado ya hablábamos de facturas que les llegaban que habían triplicado por tres los motores de agua que van a electricidad. Entonces, esto al final es una tormenta perfecta y lo que nos dicen los agricultores, sobre todo de la zona de la Vega Baja, de Alicante Sur y de Murcia, es que prácticamente la mitad abandonarán sus cosechas. Ojo, en la Comunidad Valenciana ya un 20% de las tierras cultivables están abandonadas. Luego no hablemos de incendios forestales y de problemas por el abandono de tierras. Esto al final se tiene que englobar en algo mucho más importante. ¿Es un problema político? Sí, pero los políticos se ponen en el tránsito ecologista solo para algo que les interesa. Sí, señor presidente del gobierno y como saben ustedes que viajar en Falcon precisamente no es lo más ecológico del mundo. Está claro. Vicente Belvís, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias por arrojar un poco más de luz sobre este asunto que técnicamente para muchas personas que a lo mejor somos del interior o bueno, pues nos resulta un poquito más abstruso o más ajeno. Gracias, como te digo, por tu análisis y te envío un abrazo. Gracias, Eurico y buenas noches a todos. Muy buenas noches, Vicente. Gracias, Eurico.